Hola, muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal Les traigo por fin el remake que tanto habíamos esperado Se nos vino nomás el Resident Evil 3 Remake Tenemos ahí nueva historia Así que bueno chicos, la idea mía es hacer una serie de esto Seguramente vayan a tener en el canal un video por día sobre lo que es el juego Así que voy a tratar de jugarlo todo e ir subiendo por día Obviamente cada video Para que lo puedan disfrutar en esta cuarentena Así que bueno, nada, sin nada más que decir chicos Arrancamos nomás el juego Vamos Esta pandemia ha spread faster than any disease in modern history ¿Verdad? 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 Es esta fundación que continuará a construir un futuro más brillante para todos. Más información www.más.org Muy bien, comenzamos la historia nomás, chicos. Me llamó un poco la intro, ¿no? Es como rara. Esperaba algo más a lo original, ¿no? El tema de cómo está llegando la policía a las calles, se ha infectado todo. Pero bueno, a ver. Veamos acá a Jill despertándose. Lo que sí quería decir es que la cinemática es increíble cómo se ven, ¿eh? Bueno, ahora sí ya podemos jugar. A ver qué tenemos por acá. Café. Drogas, debe ser, seguramente. Mira, tenemos ahí el sombrero de los stars, de Lea, ¿cómo es? De Jill. Patrullero. Bueno, a ver. Está lloviendo. Acá tenemos una opción para hacer, a ver. Acá no hay nada. Ah, la puerta está. Hola. Parecía que alguien estaba caminando atrás mí y cerró la puerta. ¿Por qué estaban los artículos de limpieza ahí, no? Bueno, a ver. ¿Quién carajos deja una pistola en el baño? Explíquenme, por favor, ahí en los comentarios. ¿Por favor? ¡Gracias! 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 No, ¿qué vas a hacer? Era obvio que era una pesadilla. Tres días más, entonces puedo besar esta ciudad de adiós. Por culpa de la suspensión, mi investigación no ha progresado tanto como esperaba. Es posible que este registro de todo lo que he averiguado sea mi último trabajo como oficial de STARS. Solo espero que ayude a descubrir la verdad. El virus T. Aquellos infectados con el virus parecen convertirse en zombies, literalmente. Es posible que la forma de contagiarse responda a uno de estos escenarios. Dos puntos. Mordisco de un sujeto infectado, lo que permite el contacto y mezcla de fluidos corporales. Contacto con cuervos que hayan devorado cadáveres infectados. Debido a lo potente que es el virus, no descarto que también pueda propagarse por el aire. También he de indicar que aquellos que sobrevivimos al incidente no hemos desarrollado aún síntomas de haber sido infectados. No está claro si es debido al largo periodo de incubación del virus o simplemente porque somos resistentes a la infección. Aún así debemos permanecer atentos incluso después de que esta investigación concluya. En lo que a mí respecta, aparte de lo difícil que me resulta dormir, creo que estar en buena forma, pero no me hago ilusiones. Como he dicho, puede que sea un periodo de incubación prolongado. Aquí tenemos otra foto. Notas de la investigación Umbrella Compañía farmacéutica, líder en acciones de la industria. Recursos destinados al desarrollo de armas militares manteniendo la fachada de corporación médica. Además fabrican en secreto armamento orgánico y biológico. Propagación del virus T en las instalaciones de las montañas Arc Lake. Lo que fue bautizado como Incidente de la Mansión. Conspiraciones con los líderes de Raccoon City. Intonaciones inmensas a la oficina del alcalde Warren. Y control sobre la ciudad. Bastante poderosa la Corporación Umbrella. Bueno. Sobre sin cerrar. Me tienen acorralada en mi casa. Me observan del otro lado de la calle las 24 horas del día. ¿Son hombres de Irons? ¿Son de Umbrella? No lo sé. Y la verdad es que no importa. Sé que lo pretenden. Quieren someterme, agotarme, atormentarme hasta que me rinda. Y casi lo están consiguiendo. Apenas estoy comiendo o durmiendo. La locura se apodera de mí. Me siento como un muerto viviente. Pero no los dejaré ganar. Tengo que salir de la ciudad y encontrar la forma de hacer que paguen. Enviarán a alguien a silenciarme. No hay duda. Si al final consigue matarme. O lo que sea. Que le hagan a la gente como yo. Por favor que alguien continúe la investigación. Adjunto mis documentos. Son todo lo que necesitan saber. Espero que no intersecte esto antes. Miré esta noche. Cinco días. Deseadme suerte. Muchos traumas Jill tuvo después de todo lo que pasa en Resident Evil 1. Mensaje de un colega. Yo y Valentine. Eh fenómeno. ¿Cómo lo llevas? Aún no puedo creer que alguien te haya suspendido. Será idiota. Lo que debería haber hecho es colgarte una medalla por salir de ese infierno en julio. No me sorprende que estés por ahí haciendo preguntas acerca de lo que pasó. Espero que no estés enfadada conmigo por quitarme de en medio. Todo ha sucedido tan deprisa. Stars era el orgullo del cuerpo de policía. Cuando el jefe nos desmontó sin previo aviso. Comprendí que no tardaría en quedarme sin trabajo. He oído rumores de que estás pensando en salir de Raccoon City. Me imaginé que no aceptarías la suspensión tan fácilmente. Prométeme que tendrás cuidado. Umbrera no va a sentarse a esperar a que acabes con su negocio. Ten cuidado Jill. Brad Vickers. Equipo de Alpha de Stars. Ahora y siempre. Posdata. He tenido que colar este mensaje con el tío de las pizzas. Para pasar desapercibido. Defruta de esa suprema con extra de carne. Corre a cuenta mía y del resto del equipo. Que grande Brad Vickers eh. Te invito a comer pizza. Ah, está todo apagado acá. Y otra vez la puerta se vuelve a cerrar sola. Y otra vez la puerta se vuelve a cerrar sola. Soy el señor de los niños. Muy bien. 28 de septiembre 27 Raccoon City. Eso es el único que va a buscar el teléfono a la heladera. Eso es el único que va a buscar el teléfono a la heladera... ¿Hola? Jill, ¿estás bien? Brad, ¿es tú? Escucha, tienes que salir de ahí. ¿De qué estás hablando? No tengo tiempo para explicar. Tienes que salir de ahí ahora mismo. Ok, déjame grabar mi... ¡Qué peligro, macho! ¿Qué diablos es esa cosa? ¡Corre, corre, corre! ¡No! 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 Tenía como una máscara, ¿no? O yo vi mal? ¿Qué diablos? ¡No! 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 ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Uy! Decí que estaba la barra ahí, sino caía para el otro lado. Ok. Ups. Es imparable, boludo. ¡Corre, corre, corre, corre! Y se le cayó todo un escombro encima. ¡Chill! ¡Por aquí! ¡Brad! ¿Estás bien? ¿Qué fue esa cosa? Es malo para encontrarlo. Pero ahora mismo tiene un corazón para las únicas dos estrellas que hay en la ciudad. Tú y yo. No estoy acostumbrado por aquí. Solo mirad por aquí. El más largo que esperamos, el más despegados estamos. ¡¿Cómo esto se sucede tan rápido?! No sé. ¿Qué es lo que hay en la ciudad siempre necesitado? Es como Arklay, en los esteroides. ¡Gracias por ver! ¡Ey! ¡Ey, espere! ¡No! ¡Down aquí! ¡Dame! ¡No se sienten! ¿Cómo está todo esto este tipo de niños infectados? ¡Ren! ¡Voy! ¡Suscríbete! 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 ¡No pienses nada! ¡Vamos a correr por eso! ¡Vamos, Jill! ¡Suscríbete cómo termina! ¡No, no! ¿Estamos todavía un equipo? ¡Suscríbete! 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 La gente de acá ya sabemos que está infectado Black porque quedó mordido y como leímos en la nota nos podemos infectar con el virus T a través de una mordida así que... ¡Ojo! ¡Ojo! Che, me voy a la mierda acá, ¿qué hago acá? Con cuatro balas no puedo hacer nada ¡Suscríbete! Bien, 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 nos acabamos Este es el del principio, el que se oculta acá en... Como en este refugio En este refugio Sir, ¿qué es tu nombre? No puedo simplemente dejarte detrás ¡Es Dario Rosso! ¡Dario Rosso! ¡Tú solo quieres robar mi casa! ¡Para tu propia, Missy! ¿Missy? ¿Pero por favor calma? Soy un policía policía ¡Estoy aquí para ayudarte! ¡Ja, ja, ja! ¡No, sí! ¡Tienes un trabajo muy grande! ¿Quieres ayuda? ¡Va a la mano a uno de esos monstruos! Sir, esta es tu última oportunidad No hay nadie que te viene ¡No voy a cualquier lugar! Me gustaría empezar a morir en aquí que comer por uno de esos monstruos no matados ¡Ahora, dejame sola! ¡Bastante! ¡Bastante! Se puede decir que es bastante terco Vamos a revisar acá por las dudas que no haya balas Nada No tenemos nada... Bueno, seguimos ¡Ajaja! Caí, mira Vamos a cargar ¡No me asustes así! ¡No me asustes así! ¡No me asustes así! Esto es una especie de garage Bueno, vamos a ver dónde ... ¡No! 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 ¿Está bien? ¡Vamos! Estamos a salvo. ¡Vamos! Bueno. No. Jodeme. Jodeme que fue Nemesis de vuelta. Oh, mira. Estaba ahí nomás con la bazooka. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es mi turno, mierda! ¡Vamos! 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 Dale. Fundí el motor nomás. Hizo mierda el auto y seguramente el motor también Uy, mirá ahí está, boludo ¡Ey! ¡F*** esto! ¡Ey! ¡Garro! Genial que tuviera el misil con el tentáculo, literal, ¿eh? ¡Garro! Muy bien, estamos en una especie de estación, sí, un subterráneo Lo siento, nos vamos a ir alrededor Hey, ¿qué sabes de ese monstruo? Nada, nunca he visto nada como eso, pero no es un zombi Él sabe lo que quiere y no va a parar hasta que lo haga ¿No te gustó eso, Neman? No, gracias, él es todo tuyo Escucha, te prometo que estás en buenas manos Yo estoy con el Servicio Biohazard Countermeasure Service UBCS está corto ¿Estás mentira? ¿Estás mentira? Estos son los que causaron todo esto Wow, 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 wow ¿Qué estás hablando? Estamos aquí para ayudar a la gente ¿Qué pasa con Umbrella? ¿Qué pasa con Umbrella? Oh, Dios, tu compañía es responsable de infectar a todos Sí, pero no sé nada sobre todo eso Pero tú no tienes que confiarme Pero voy a ir al hogar ¿Viste? A ver... A ver... ¿Y ahora dónde vamos ahora? Ah, acá, ok Vamos Hey, Capitán Esta buena joven chica puede usar nuestra ayuda Carlos ¿No pensaste ni preguntar a la buena joven chica su nombre? Vámonos Ella es un operador de la R.P.D. Special Tactics and Rescue Service Vámonos Ella es... ¿Qué es? Vámonos Es Jill Vámonos 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 Ceja Vámonos 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 � All we can if we can get this subway train moving we can evacuate some survivors But we need help my men cannot do this alone All right I'm in But I am on their side Not yours. Oh, hey It's cool. We all want the same thing Thank you, Jill All right, supercop Here you go We can use this to stay in contact I know what a radio is Me gusta porque Le hicieron un poco rudo a Jill Y Carlos es como un poco galán, ¿no? Se hace un poco de galán con Jill Se nota clarísimo Perdón chicos si no hablo mucho en el tema de los diálogos Más que nada para que se pueda apreciar un poco, ¿no? Tanto el juego Y también no quiero interrumpir mucho Así que más que nada para que podamos Disfrutar eso Manuel de munición En el campo de batalla si te quedas sin munición Tu arma vale menos que un pimiento Si no quieres morir ahí afuera Si no quieres morir ahí afuera Si quieres morir ahí afuera Métete estas fórmulas básicas en tu malita cesera Acá te da toda la combinación para Para hacer lo que es las balas A ver si hay balas por acá No Muy bien, subimos más Nos pidió que Tenemos que salir de la superficie Bueno, vamos Vamos a agarrar esto Muy bien, tenemos Asesinato de caníbales Toda la información En la gris mañana del 25 de septiembre Un testigo muy nervioso llamó a la RPD Para informar de un asalto Un hombre descrito como desalineado Con pinta de vagabundo Atacó a un viandante Al norte del museo artístico LAMS Los policías que respondieron Descubrieron el cuerpo mutilado De una mujer cerca de un contenedor de basura Poco tétrico, ¿no? Tenía docenas de mordiscos por todo el cuerpo Y sus miembros habían desaparecido Lo que indica que es posible que fueran devorados Es el tercer incidente De este tipo en Raccoon City este mes Así que ¿Quién ha sido? ¿Quién ha estado dándose un festín de carne humana? Aquí en Newt's Comet Tenemos la horrible sensación de que la enfermedad caníbal Que los pacientes del hospital Spencer llevan sufriendo Desde agosto Y no se limita a la comida de la cafetería Nuestros reporteros se han infiltrado en el hospital Spencer Han preguntado lo que nadie se ha atrevido a preguntar Y han vuelto con historias de terror Que les encogerían el estomago Pasen a la siguiente página Para leer el reportaje completo Bien Esto ya está Acá no hay nada Vamos a subir nomás entonces ¿Jill? A mí de nuevo ¿Estás en la parte superior? Estás trabajando ¿Entonces cuál es el plan? El viejo tanque ha tenido que cerrar los tracos ¿Puedes volver a la infraestructura de subestación? ¿Y cómo hago eso? Empezamos por restaurar el poder Te navegaré a la subestación Una vez que te acerques la carretera Vamos a hacer esto rápido Bien, tenemos que reactivar la subestación Creo que le tenemos que dar energía al tren que no está con energía Para que pueda circular A ver Palantitas A ver Cuchillito Hasta acá se mantiene más o menos lo mismo que la demo En este sentido Bueno, acá te da Una explicación, un mini tutorial de cómo combinar Vamos a hacer una planta Así Y vamos a hacernos un poco de bala que no tenemos nada O sea, no nos vamos a poder plantar Muy bien Acá tenemos una caja A ver Ah, necesitamos una ganzúa Acá necesitamos una ganzúa Esto calculo que deberían ponerlo Bueno, avancemos Acá tenemos otro manual Manual de hierbas Bueno, acá te explica también lo mismo Voy a tratar de leer las cosas más importantes, ¿no? No leer por ahí tanto los tutos de estas cosas Bueno, ya tenemos Esto en el 1 está afuera de la estación subterránea Acá tienes que poner las gemas Para que esto pueda encenderse Parece que pueda conseguir esto funcionar Si me conecto en la... ...que sea cualquiera Esto lo vamos a guardar Vamos a guardar la partida Ahora sí, continuamos Muy bien Y te voy a tener que matar Le agarré el primero Es difícil apuntar con el lógico, insisto, ¿eh? Yo estoy jugando con el joystick, pero... Es un poco complicado Qué bien que hicieron esto, lo de los cadáveres acá afuera De la ambulancia Ahora vamos a recorrer un poquito la ciudad Acá está todo bloqueado Vamos a ver si... Uh, se levantó Acá no me puedo mandar Uh, viene atrás mío Uh, salió otro, la puta madre Espero que no me agarre el otro Igual todavía no vienen ¿Qué he dicho? Bien dicho Acá no hay nada Muy bien Ah, mira había uno acá adentro Bien, acá no puedo hacer nada Vamos Un poquito más de polvo Un poquito más de polvo Un poquito más de polvo Carlos, he llegado a la avenida principal ¿De qué camino voy a ir? ¿Ves una gran torre de transmisión? Esa es la subestación Tienes que cerrar por un alley a tu derecha para llegar allí ¿Quieres la alley que está en el fuego? Quizás Probablemente Un poco de agua grande como tú puede poner un poco de fuego Un poco de fuego ¡F***** Tenemos que ir hasta el otro lado Uff, tampoco vale Tenemos que volar ¡Oh oh! No se piensan que traes a acercar un poco más Creo que los mate Bien, los esquive Vamos para acá Vamos a hacer una plantita más Y esto tenía... Ah, más polvo Bueno, esta escalera vamos a bajar porque vamos a visitar después Quedó calcinado ese Por acá no podemos ir, bueno, bajamos Espero que no se levante Diario del dueño de la farmacia, a ver, dice 24 de agosto Este nuevo tónico capilar de umbrero está volando de las estanterías Todos sus productos funcionan de maravilla Por lo que no me sorprende Me lo esperaba Así que hice un pedido gigantesco Mis instintos no me han fallado En serio No tengo más que beneficios y cada vez lo conoce más gente Sin embargo He oído algunos rumores sobre extraños incidentes últimamente Igual debería invertir en una buena caja fuerte Para guardar todo este pastizal que me está entrando 2 de septiembre La caja fuerte nueva es perfecta Nadie sabe la combinación Ni siquiera mi querida esposa Es un secreto entre mi reina AquaCure y yo Y ella nunca se lo diría a un ladrón Mirá vos Un poco más de pólvora Vamos a hacer un poco más de bala Bien A ver, no acuerdo si es igual que la demo 9 1 Ah, y la re Y creo que era 15 15 o 11 9 O 1 era Y... 11 No Era Por las dudas le había progresado No, no me acuerdo Bueno ¿Seguirá el zombie acá? Sí Bien 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 Acá no había un zombie, la demo Así que la sacaron Tenemos otro zombie Muy bien Muy bien ¿Cuántos son? Dos Uh, tres Bueno, vamos a hacer que se asomen acá Bien Bien Maté los tres Quitamos Para cortar la cadena Ok Más pólvora No se puede pasar No se puede pasar Estamos la ganzúa Más plantita Tenemos ahí un cofre Ahora vamos a combinar En tercer lugar Yo creo que este lo voy a guardar Ahí está Guardamos este Muy bien Podría combinar para hacer un poco más de bala Acá tenemos Ah, mira Se puede ir Perfecto Tenemos una joya Creo que es la que va abajo en el subterráneo Muy bien Creo que estamos bien así Con todo esto Bueno Avanzamos Ay, me cagué todo La puta que te parió Hecho de mierda Ya no le diría como temble Es mi novia Detrás se ríe Claro Vos porque nos estás jugando, ¿no? Con los auriculares al mango Cagazo Me pegué, amigo Bien No, acá tenemos que abrir, cierto Entonces tenemos que ir para Creo que acá estaba el coso De cortar la cadena A ver Muy bien Oh No pensé que fuera a salir Bien Ah, la manguera ha sido acá Perfecto Vamos, la manguera al mismo lugar Nota de empleado de la estación En estos últimos días Las cosas Se están poniendo cada vez más violentas Me he agenciado una escopeta Para cuando lleguemos al límite Lo he dejado a un buen recaudo En el expositor de armas Así estarás algo de ladrones Mientras yo busco más cartuchos Si todo se va a la mierda Corten la cadena Y cojan esa arma del demonio Rezo Porque salgamos con vida Ok Ah, pensé que había algo más para agarrar Acá no hay nada Acá tenemos También para la ganzúa La granadita Esto se mantiene igual que la demo Por lo que veo No sé por qué me mandó ahí No, nada que ver Más pólvora Y vamos a hacer un poco más de bala Ahí está Perfecto Perfecto Nos faltaría el cosito para cortar la cadena Ya tenemos la manguera No te levantes Esto debe ser la oficina de la compañía de Subway No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Si la policía no es segura Se producirá un error Y la estación no será válida Ok Acá tenemos un primer puzzle Por lo que vemos A ver Ah, esto también te pide la ganzúa Acá no hay más nada Listo Nos vamos a buscar el La llave para cortar eso La llave estaba Creo que de este lado Este creo que está vivo Siempre me agarra Si Está vivo Pólvora de calidad Esto de cálculo debe ser para Munición para crear Balas de Mac Ok Estamos llenos de balas Ah, mira Acá tenemos Nueve izquierda Tres derechas Siete izquierdas Cambió Esperen que me lo voy a anotar No sé en dónde Nueve izquierda Tres derechas Siete izquierdas Bueno A ver Por las dudas lo voy a ver una vez más Antes de que me pierda Una izquierda Tres derechas Siete Listo Espero que voy a ir directamente a activar eso Si no Me voy a terminar olvidando Uy Uy Bien Bien Más polvora Y ya que estamos Ahora va la escopeta Ni hablar Bueno Lo voy a mirar una vez más Por las dudas que me olvidé Nueve izquierda Tres derechas Siete izquierdas Vale Subimos Así que lo tengo acá nomás Si no, ¿sabes qué? Uy, está vivo Ahí está Ahí está Muy bien Nos falta la soga, che Ah no, pero no tengo que ir para acá Tengo que ir para el otro lado Vamos a dar la vuelta Más balas Acá te pedí a esto Tendría que ir a apagar el incendio entonces primero Perfecto Perfecto Ahora sí Ahora sí Ahí está Ahí está Bien, tenemos ¿Hay alguien en aquí? ¿Qué? Esperá Antes de ir ahí Vamos a poner esto acá Esto ahí Y... Creo que nada más Esto te pide una ganzúa ¿Estás en UBCS? Sí, cuidado, cuidado Vamos, no te ve a mí así, ¿vale? No estoy infectada No, 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 no Espera, por favor Ah, bueno Ah, bueno ¿Qué the fuck? He infectado He might have been infectado Oh, stars, this soft I wonder so many of you dead And what are you, UBCS, killing your own people? He would have turned No, 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 no There's your sense of self-preservation Go back to the subway station No need a bleeding heart like you getting in the way Dos circuitos A la mierda la cárcel La corporación Umbrella me acaba de contratar A mí No tengo ni idea de cómo van a cepillarse una cadena perpetua Por cargarme a 20 empandilleros Pero me da igual Me lo quedo Mucho mejor que pudrirme tras los barrotes el resto de mis días Tengo que ponerme en forma 26 de julio 88 kilogramos 20 kilómetros Tres circuitos Práctica de objetivo A 365 metros Cinco fallos Ayer me movieron al campo de entrenamiento del UBCS Donde disparé por primera vez en dos años No conseguí acertarle a un objetivo estático Por 13 centímetros a 365 metros No me lo podía creer Es como si hubiera olvidado todo No importa Pronto estaré en forma Ya veréis 15 de agosto 80 kilogramos 30 kilómetros Tres circuitos Práctica de objetivo A 550 metros Dos fallos Fue mejorando claramente Vale He conseguido agrupar mis disparos a 8 centímetros Me siento bien Fenomenal Después de almorzar me han hecho participar en la primera simulación de batalla El Capi El Capi y los chicos son buena gente Y unos bestias en el combate Eso sí ¿Qué cojones le pasa al lunático de Nicolai? Me ha usado como un puto escudo humano para conseguir más puntos 25 de septiembre 75 kilogramos Bajo de peso 35 kilómetros 4 circuitos Práctica de objetivo A 550 metros Sin fallos Morphe ya he vuelto Nunca más me veréis fallar un tiro Un disparo Mañana participaré en la primera misión Control de alborotos en Raccoon City Creo que a Jimmy le hubiera gustado Mi hermano siempre era el primero en ayudar a la gente O lo fue hasta que esos gamberros le quitaron la vida Ahora me toca a mí Poner mi granito de arena para arreglar las cosas Y lo voy a hacer a mi manera Bien Esto se ve que era el diario privado de este muchacho que murió En paz descanse F Bien, tenemos a la escopeta Acá no hay más nada Perfecto ¿Habría que ir por acá? Pará No sé si ir por acá O No, pero tendría que cortar las Pará, vamos a cortar las cosas primero Vamos a cortar la cadena de la escopeta Tenemos un par de cosas más para cortar Vamos a hacer todo eso y después volvemos Bien, tenemos que volver por acá Bien, tenemos que volver por acá Excelente Tengo espacio, ¿no? Eh El cuchillo lo podría dejar, pero No sé por qué se me hace que lo voy a tener que usar Ah, ¿se levantaba el señor este? Mirá vos Bueno, vamos a ignorarlo porque no quiero gastar balas Bien, tengo que abrir allá Vamos a dejar abierto acá y voy a abrir la parte de... Para agarrar la escopeta Perfecto, este ya está Me falta el otro ahora Acá está Ah, vos también te levantabas Mirá vos Listo, no te levantás más Bien Bien Listo Muy bien, tenemos la escopeta Ahora sí Perfecto, ocupo un lugar Pensé que me iba a ocupar dos No sé por qué La granada me parece que la voy a dejar Me está ocupando mucho espacio Al pedo Acá no tiene que tocar más nada, ¿no? No Bueno, dos veces no la puedo borrar Tres también No No pueden caminar bien, ¿no? Son tan normales para caminar Excelente ¿Cómo estoy bien? Estoy meramente bien, ¿eh? Se puede decir que estoy bien ¿Viste? No se levanta Perfecto, quédate ahí No, 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 no ¿Y ahora? No, para Ahí está Ay, no me salió No me salió, no me salió Bien, 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 bien Bien, bien, bien Tenemos munición Grano de mano Va la escopeta Me dio que me sacrificé el pedo, ¿no? Uh, quedé mal, ¿eh? Bueno A ver Tengo esto Creo que podría volver ya Sí, me parece que vamos a volver Vamos a ir por este lado Le damos la vuelta Esto ya lo abrí todo, ¿no? No me acuerdo ya Sí Bueno Ahora sí Las ganas las vamos a dejar Listo, me voy a llevar una Creo que si tomo una me dará bien, ¿no? A ver Bueno, me dejó medianamente bien Bueno, creo que Lo voy a dejar por acá el video, chicos Como les dije Si El video les gusta Y la serie les gusta A apoyar Dejar un buen like Suscribirse si no están suscritos Eh Y vamos a continuar Seguramente Suba videos todos los días De esta serie Así que van a tener Un buen contenido Como para disfrutar En la cuarentena Y Bueno, aprovechen Así que nada Sin nada más que decir, chicos Me despido Nos vemos En un próximo video Chau 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 chau